... Bueno, yo soy Juanjo, y mi hijo se llama... ...lo objetivo de trabajar es trabajar en la sociedad, la residencia, la cooperación... ...el que la vamos en equipo de una pinta. El juego consiste en... ...todos somos balones, y tenemos que intentar entrar dentro de la portería. El otro equipo, a partir de la mitad del campo, en su propio campo, nos puede pillar. Si nos toca, tenemos que volver a tocar nuestro regreso, para poder atacar de nuevo. No se puede pillar dentro del área. Y primero que entre, para que nos movamos. Luego volvemos todos a nuestra posición. Ahora voy a hacer... ...lo da repito. Y toca, ¿no? Uno, dos, uno, dos, uno, dos... ...no, dos... Uno, dos, uno, dos, dos... ...atalos, dos, uno, dos, uno... ¡Gracias! 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 ¡Eso lo ha dicho, eh! ¡Eso lo ha dicho! 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 ¡Eso lo ha dicho!